Buenos días niños del tercero básico del Colegio Numancia. Tengan ustedes muy buenos días, para mí es con mucha alegría, es un gozo juntarme con ustedes, una alegría inmensa, porque en la mañana los divisé a través de las pantallas y vi lo grande que estaban, lo expectante que estaban para las clases. Así es que con esa energía y con esas ganas, hoy día les mando esta clase de ciencias que el tema que estamos viendo acá son las fuentes de luz. Así que acompáñenme a disfrutar de esta clase. Tenemos nuestra ruta de aprendizaje, los objetivos, qué es lo que sabemos, los contenidos, la actividad, los videos complementarios y una auto-evaluación. Y vamos a comenzar con los objetivos. En los objetivos nosotros vamos a comprender las fuentes de luz, de dónde, qué fuentes de luz tenemos, y comprenderlas, entenderlas. Y vamos a distinguir entre las fuentes naturales y las fuentes artificiales de luz. Y ahí vamos a ver a lo mejor el sol, la ampolleta, el fuego, y también vamos a identificar la importancia de la luz en el desarrollo de la vida en nuestro planeta. Que haya vida en nuestro planeta es muy importante, ¿cierto?, la luz para que esto suceda. Vamos a ver qué es lo que sabemos. Y dentro de lo que sabemos, hemos venido, ¿cierto?, viendo del sistema solar, cómo nosotros el sol, esa estrella, ¿cierto?, el hecho de que nuestro planeta gire alrededor de él, va recibiendo ciertas cosas de él, ¿ves?, en el movimiento de rotación teníamos el día y la noche, en el de traslación teníamos las estaciones del año, algunas más frías, otras más calurosas, ¿ya? Y tenemos aquí, ¿cierto?, esta representación donde el sol proyecta, ¿cierto?, nos da, es la fuente de energía que le da a la tierra y a la luna, porque la luna sabemos que es un objeto opaco, ¿cierto?, que no tiene luz propia, sino que reflecta la luz del sol. Esa es la que refleja ella hacia la tierra. Con eso vamos a ver las fuentes de luz que tenemos en el día y en la noche, ¿ya? A veces en la noche podemos ver lumbreras así, si miramos el firmamento podemos ver muchas estrellas brillantes, si encendemos un árbol de Navidad, o miramos los fuegos artificiales, o vemos un semáforo, ¿cierto?, o una lámpara que se enciende en la casa, o que hemos visto cuando está nublado un rayo, o una fogata, ¿ves? Estas son distintas fuentes de luz que podemos usar nosotros de día o de noche. Ya, la luz debemos de entenderla como una forma de energía, ¿ya? Como aprendimos nosotros en la unidad anterior acerca de la tierra y sus movimientos, hay cuerpos celestes que tienen luz propia, y que como tienen luz propia, emiten luz propia, como las estrellas. En este caso, ¿cierto?, el sol, que el sol es una estrella. Y la luna, ¿ya?, la refleja, no tiene luz propia, sino que refleja la luz del sol. Si miramos nosotros a nuestro alrededor, vamos a reconocer que existen muchos objetos y cuerpos que emiten luz, ¿cierto? Y eso se denomina fuentes luminosas, los que emiten luz, ¿ya? Y existen dos fuentes luminosas, las naturales y las artificiales. Debemos de considerar nosotros el sol, al sol, al sol, tenemos que considerarlo nosotros como la principal fuente natural de luz, sin la cual sería, no sería posible la vida, ya que entrega la energía requerida por los organismos fotosintéticos. E incluso, ¿cierto?, nosotros como personas necesitamos tomar sol en el día, un poco, para que también nuestro cuerpo reciba esa energía tan importante y necesaria para nuestra vida que proviene del sol. Se debe comprender también la importancia de la luz artificial y del desarrollo tecnológico, porque no solamente las cosas que nos da la naturaleza, sino que el hombre también ha buscado la manera de tener esta luz artificial, como las ampolletas y los leds, e incluso, ¿cierto?, todos estos paneles solares que el hombre ha tratado de diseñar para captar los rayos del sol. Entonces, tenemos el sol aquí, el sol es luz, el sol también nos da calor, ¿cierto?, ¡ay, qué calor! Y acá tenemos que el sol le da vida a los seres vivos y que nos da energía. Y ahí el hombre en la Tierra se ha encargado de tener estos paneles solares. No es simplemente una puesta de sol. El sol es más allá, es una fuente principal de luz natural y que todo ser vivo necesita para que haya este vivo o tenga vida. El sol, entonces, es una fuente de energía y vida. Es una estrella que posee más energía que muchas estrellas juntas. Está en el firmamento y nos proporciona la luz que nosotros necesitamos. El sol hace posible que haya vida en el planeta y también es el causante de los procesos naturales como el viento, ¿ya?, la lluvia y la nieve. Hay, dijimos que habían tipos de fuentes luminosas, dijimos que habían naturales y artificiales. Dentro de las naturales, ¿ya?, se encuentran la lava de un volcán, ¿cierto?, y también algunos animales que son bioluminescentes, ¿ya?, bioluminescentes, que nos entregan luz, ¿ya?, que ellos mismos como animales como las luciérnagas, por ejemplo. ¿Ve? Y aquí también tenemos otro ejemplo. Los rayos y relámpagos emiten luz, ¿ya?, son naturales. Y el fuego, también se considera como una fuente luminosa natural, que es donde el hombre no ha tenido cierta mayor intervención para que suceda. Y tenemos las fuentes luminosas artificiales, y estas sí son fabricadas por el hombre, son hechas por el hombre. Muchas de estas fuentes artificiales de luz funcionan con energía eléctrica. ¿Ve? Acá tenemos el fósforo o las velas, que son una forma en que el hombre ha diseñado para tener esta fuente luminosa, ¿ya?, el alumbrado público, las ampolletas, ¿cierto?, los fuegos artificiales, y todas las pantallas, ya, las ampolletas LED y pantallas que tienen los teléfonos. Toda tanto las fuentes naturales y artificiales es una tarea fundamental de nosotros como personas, llegar a dimensionar la importancia de la luz. Sin luz, no existe la posibilidad del desarrollo de plantas y animales, es decir, que haya vida. No existe la posibilidad sin el sol. Además, los seres humanos, así como los animales, podemos utilizar la vista para conocer el entorno, de esa forma desenvolverlo en un mundo lleno de maravillas y de riesgo. Y eso se produce gracias al sol que podemos observar, ¿cierto?, el medio ambiente. Debemos reconocer la luz como fenómeno que pueden observar a diario y que se encuentran relacionados directamente con el proceso que ocurre en nuestro entorno. Te dejo acá una actividad para que la puedas desarrollar junto con algún familiar o solito. Es simple, ¿ya?, necesitas tener un libro, necesitas tener una linterna y cubrirte un poco para evitar que los rayos de la luz que va proporcionando la linterna se escapen, ¿ya? Entonces, te colocas así como muestra la imagen y una vez que tú haces esto, vas a dibujar acá qué tipo de línea da la luz de la linterna hacia el libro. Si son rectas, ¿ya?, hasta dónde abarcan o si son así en zig-zag, ¿qué tipo de línea se da?, ¿ya? Y qué tipo de línea hay del libro al ojo. Porque aquí sucede algo que recibimos la luz de la linterna, rebota acá en el libro y vuelve a nuestra vista, ¿ya? Y tú dibuja las líneas ahí, cómo son las líneas que vienen de la linterna al libro y del libro a los ojos del niño. Y luego debes de colocar acá en la letra C qué objeto emite la luz, cuál objeto aquí está emitiendo la luz, ¿ya? Qué tipo de fuente es este objeto que emite la luz, si es natural o artificial. Y el libro tienes que decir si es opaco o transparente. Opaco quiere decir que no tiene brillo, ¿ya? Que tiene ahí un color, pero no es brillante. Y transparente, ¿cierto?, que se puede ver, traspasar lo que se está viendo, lo que hay debajo. Entonces, tienes que colocar si el libro es opaco o transparente. Ahí te dejo estas líneas de colores para que puedas escribir con tu teclado. Y te dejo una actividad entretenida también para que te diviertas y lo pases muy bien. Y vamos a observar el efecto de la luz. Y aquí tú puedes jugar en la familia con tus manitos, haciendo diferentes figuras, ¿ya? Y también, si vas caminando de repente y ves esta hermosura que se produce con la luz de ti en el piso, sácate una foto. Es muy entretenido tener esa imagen de recuerdo. Y acá te invito a jugar a encontrar cuál de estas cuatro es la sombra de esta ave que tenemos acá. Fíjate bien en los detalles. ¿Ya? Porque son los efectos de esa luz que nosotros usamos. Y también te dejo unos videos complementarios para que tú los puedas ver y puedas darte cuenta cuán importantes son estas fuentes de luz, tanto naturales como artificiales. Y cómo el hombre las utiliza y cómo las tenemos que cuidar por lo importante que son para nuestra vida. Y además, no te olvides de completar tu auto-evaluación para que te des cuenta qué fue lo que más te costó y qué fue lo que menos te costó. Y nos vemos en una próxima clase. Y de esto te va a llegar una guía para que tú la puedas completar. Así es que refuérzalo, repásalo, porque también en las clases virtuales estaremos hablando de esta materia. Y es bueno que tú la repases para que puedas pedir la palabra y opinar durante la clase. Nos vemos niños. Muchas gracias. Que estén muy bien.